Se acabó el receso de verano y vuelve la Fórmula 1. Bélgica recibe la decimosegunda ronda de un campeonato que está al rojo vivo. La situación con los motores ha generado tensión, pero se dio a entender que por lo menos en Spa, ni Red Bull ni Ferrari optarán por las penalizaciones. Pérez y Leclerc utilizarán un motor nuevo, pero será el tercero disponible y no incurrirán en una sanción. Hay altas probabilidades de lluvia y por las características del circuito, este fin de semana es prometedor. Hoy en Motorsport Daily vamos a repasar algunos puntos destacados previo al Gran Premio de Bélgica 2021. En el video de ayer repasamos la normativa sobre el cambio de motor y sus componentes en la F1 de 2021. Luego de lo ocurrido en las últimas carreras, algunos equipos tendrán que colocar nuevas unidades de potencia. Para muchos será la tercera del año, lo que significa que están a un paso de exceder el límite permitido y ser sancionados ya que por razones de durabilidad y rendimiento no pueden hacer 12 carreras con un solo motor. Hicimos énfasis en que no es necesario que los equipos que tienen que cambiar componentes penalicen en Spa, pero por las posibilidades de adelantamiento que ofrece el circuito varios lo consideraron. En la mañana de este jueves se dio a entender que ninguno de los pilotos de Red Bull y Ferrari penalizarán en este gran premio. Por su parte, Honda confirmó que perdieron completamente las segundas unidades de Verstappen y Pérez, una por lo ocurrido en Silverstone y la otra por el suceso de Hungría. En el caso del mexicano, montarán un motor nuevo para este fin de semana. A pesar de tener la posibilidad de sancionar ahora y evitar la penalidad hacia final de temporada, decidieron que su unidad para Bélgica será la tercera disponible, por lo que aún no incurren en una infracción. Verstappen correrá con el motor de Hungría, que ya era el tercero. Los austríacos evitarán la sanción en Spa, pero están sujetos casi con seguridad a salir desde el fondo en alguna de las próximas carreras. El caso del neerlandés es crítico, ya que en plena pelea por el título no es ideal tener que partir último en alguna competencia. Al perder la unidad de Hungría, Leclerc estrenará motor en Spa, pero será el tercero del año. Será nuevo, pero mantiene la especificación de carreras anteriores. No es el mejorado. Desde Maranello pudieron solucionar problemas en el turbocompresor de la unidad de Sainz. En Hungría hubo algunas fallas que durante el verano lograron solventar, algo que alivia al español ya que podrá seguir con el segundo motor. Ambos pilotos sí o sí serán sancionados con puestos en parrilla en algún punto de lo que resta de temporada, debido a que Ferrari introducirá la actualización a su unidad de potencia. Pero por el momento dejan claro que no hay intenciones de penalizar ni en Spa ni en Sandburg. Hablando de penalizaciones, hay que recordar que este fin de semana dos pilotos tienen sanciones que le relegarán en la parrilla de salida. Luego de los sucesos de Hungría, Bottas y Stroll fueron castigados con 5 puestos adicionales de cara a la carrera con respecto a su posición de clasificación. La configuración del auto es importante en todos los circuitos. Pero cuando hablamos de Spa, los ingenieros tienen un enfoque mayor por las particulares características del trazado. El balance del monoplaza es fundamental en cuanto hay una mezcla de curvas rápidas, rectas muy largas, pero también secciones lentas como la horquilla de la Source o la chicana final. Solo hay un circuito en el que se utiliza menos carga que en Spa y es Monza. Así que es claro que los equipos optan por configuraciones bastante agresivas, siendo la eficiencia aerodinámica y la potencia del motor las claves que pondrán a una escubería delante de la otra. La altura del auto es fundamental teniendo en cuenta los cambios de elevación como el que hay en Orrush. Entonces, en definitiva, no es fácil configurar el auto y se prevé mucho trabajo para encontrar el setup ideal. No está claro qué equipo se pondrá adelante. Con las actualizaciones de Silverstone, Mercedes cerró la brecha. Spa puede ser un circuito que en principio le venga bien a Red Bull, ya que el nivel de carga está casi a la par de escenarios como Bakú. Pero en definitiva, todo debería estar muy apretado entre los líderes, al menos en términos de velocidad. McLaren se beneficiará de su gran rendimiento en recta, por lo que podrían ser quienes comanden en la zona media y quizás nos den alguna sorpresa. Hemos repetido esto en casi todas las previas de la temporada. Para Bélgica, la probabilidad de lluvia es bastante alta. En principio se esperan precipitaciones en todas las sesiones del Gran Premio, incluyendo la carrera. Siguiendo la tendencia de los últimos años en la F1, esto significa que no va a llover. Fuera de broma, el pronóstico indica que es muy probable que caigan gotas durante el fin de semana. En esta época suele llover en Bélgica, así que no hay que descartar un escenario similar al de Hungría o Imola. Habrán temperaturas muy bajas. Pero lo dicho, es muy difícil asegurar algo. Dejamos el dato para que estén pendientes de ello, ya que puede ser un factor sorpresa. En cuanto a las actualizaciones, no habrían muchos cambios en los autos con respecto a las últimas carreras. Red Bull anunció que introducirá mejoras a su paquete aerodinámico, pero no lo harán en Spa. Se cree que Mercedes llevará pequeñas actualizaciones a Sambor. McLaren completará su concepto de Hungría y hará cambios para seguir peleando con Ferrari, pero no parece que hayan novedades para Bélgica. En términos generales, se verán modificaciones mínimas a los alerones traseros y delanteros que se adaptan al concepto de baja carga aerodinámica mencionado anteriormente. Priorizan la velocidad máxima, pero con diseños utilizados previamente. Esta mañana se oficializó la continuidad de Alonso con Alpine por una temporada más. Muchos dirán, ¿no estaba confirmado ya? Pues en principio su acuerdo se firmó por 2021 con opción a renovar por un par de años más. Era demasiado obvio que seguirían juntos luego de lo visto en las últimas carreras y sobre todo conociendo que el objetivo es 2022. Aprovechando el receso de verano y para sostener el impacto mediático luego de lo ocurrido en Hungría, firmaron la extensión del contrato del asturiano. Alpine lo compartió en sus redes con una imagen al estilo de la presentación de un jugador de fútbol. De momento, el español queda confirmado solo hasta fines de 2022, pero con otra opción de renovar para 2023 dependiendo del rendimiento que tengan. ¿Cuáles son sus predicciones para este fin de semana? Déjenlas en los comentarios. Si les gustó el video no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada en nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.